Una gran cantidad de extranjeros han decidido vacacionar ya como es costumbre. Es una tradición de que estas personas pues abarroten toda esta zona de las terrenas vacacionando. Bueno, esa es la materia prima de nuestro... Y podemos escuchar un poco el audio de origen. ¡Viva la República Dominica! ¡Vamos en Canadá! ¡Viva la República Dominica! En Alemania también, pues el lugar ideal de retiro. Son muchas las personas que han hecho inversiones en esa zona y pues han venido a retirarse a la República Dominicana porque de verdad que ofrece un buen clima, un buen hábitat, playas muy cómodas. Y en el vertedero de Semana Santa también. ¡Qué problema, Dios mío! Tengo yo como un día. Te hablo de la inversión, hermano, de la inversión sana. Sí, sí, claro, claro. En el vertedero de Semana Santa también. Ojalá, es un asunto de conciencia. Pero ya eso está dañado, ya eso está dañado. Eso está aplatanado ya. Eso es Romina que lo hace, esa alegría que nos viene. Sí, Romina. Romina. Ojalá que la gente haga conciencia. Ojalá que no me sea Romina. Ojalá que no me sea Romina. No estamos riendo, Wilson, pero ojalá que la gente haga conciencia de la importancia que es mantener limpias nuestras playas y esos lugares de esparcimiento, ese plástico que es lo que comúnmente se lanza ahí, dura muchísimo para degradarse y hace un daño al medio ambiente incalculable. Incalculable. Nosotros nos estamos jugando con lo que es el calentamiento global, han aumentado las temperaturas. Una de las muestras fehacientes es la escasez de la reproducción de muchas especies marítimas que la han entrado en vida precisamente por el calentamiento global que repercute precisamente en las playas y en los mares. Y es por eso que tú ves que el ambí está restringido, está restringida la langosta, están restringidas otras especies que se producen en el mar, producto precisamente del calentamiento de sus aguas. El calentamiento global es una, de verdad que es una realidad, una triste realidad. Nosotros hemos contribuido de manera acelerada en este proceso. Lamentablemente las consecuencias las estamos viviendo en los actuales momentos. Si te das cuenta, en periodos donde tú esperabas lluvias, lluvias torrenciales, ya no ocurren esas lluvias. El calor sofocante, hemos prácticamente mutilado nuestra casa común que es el medio ambiente y esto ha sido un aliado para que hoy nosotros acá estemos tocando este tema muy penoso sobre el calentamiento global y como ustedes puntualizaban, observaban, muchas especies han desaparecido, otras están al borde ya de la extinción y nosotros en muchas ocasiones seguimos ajenos a esta situación que de continuar las consecuencias devastadoras serían ya en un tiempo no muy tardío que lo estaremos viviendo ya como decimos nosotros en carne viva porque esto del calentamiento global nos está golpeando de manera severa. El gobierno y las autoridades han implementado lo que es el ordenamiento territorial que lo que busca es precisamente ordenar por vocación los terrenos en específico, a grosso modo pero nosotros sabemos lo que es el cumplimiento de la ley, la desarbolización que hay en nuestro país el concepto urbanístico de donde nosotros querramos sin importar un estudio de impacto ambiental tenemos allí instalado una urbanización a todas luces donde no cuenta con el más mínimo estudio de suelo terrenos con vocación productivo, lo hemos desarbolizado entonces por eso tú ves esos aguaceros que han existido todo el tiempo pero que en otros tiempos tenían el amortiguamiento de que las raíces de los árboles y los propios árboles pues en su dinámica servían de muro de contención a esos aguaceros hoy esas aguas se deslizan, no son aprovechadas por el suelo y lo que se convierte en un espacio de inundación y de daño para la propia población